Así que esta bella historia continúa, que alternativa tú puedes, vamos pa' adelante Gracias a la gente que nos hizo fuerte, somos una familia El papel, el lápiz, las cámaras, el micrófono se unen Y cada uno de nosotros llevamos de nuestro ser Y por eso somos lo que somos, te quiero, G Alternativa Hola, ¿qué tal televidentes? Los saludo desde nuestra emisora Radio Express Nos pueden sintonizar por www.generacionalternativa.org Les cuento que estuvimos en la institución educativa Chambú cubriendo la elección del personero Vamos a ver la nota ¿Por qué quisiste votar por ese candidato? Porque me interesó mucho sus propuestas y espero que las cumpla Porque me parece que es un buen candidato para nuestro colegio y se merece una oportunidad ¿Qué te motivó a lanzarte a la personería? Bueno, a mí para lanzarme a la personería me motivó, o sea, me gusta Yo creo que uno de los papeles más importantes es tener un buen pensamiento crítico y ser un buen líder Y pues en mi punto de vista creo que tengo lo necesario Y lo más importante es representar desde mi cargo a cada uno de los estudiantes de la institución educativa municipal Chambú Lo que me motivó a ser candidato a la personería fue que quería escuchar los problemas de los estudiantes Y según esos problemas encontrarles una solución para que los estudiantes se sientan a gusto en la institución Y con lo que le ofrece el colegio Un personero de un político creo que se diferencia en que el político arregla los problemas de la comunidad con plata Creo que es lo importante en la política Acá en la personería vamos a solucionar los problemas por medio de luchas pacíficas Serían mediante documentos y cosas así para que nos solucionen nuestros problemas Para mí en que un personero tiene que velar por cada uno de los derechos de los estudiantes Y hacer que se cumplan los deberes de ellos En cambio un político tiene que velar por toda una nación Un día bajaron de la ciudad Bajaron a mi tierrita Diciendo que era bonita Con ganas, con ganas de pedir más Ahora me quieren comprar el patrimonio familiar Usted no tiene nada que esconder Venimos de una raza pura, valiente como ninguna De tierra hasta tierra, canto universal Me la heredo a mi padre y ahora me la quieren comprar ¿Tú sabes de dónde viene el agua con la que mi familia hizo la sopa? ¿Le dio de beber al caballo y regó la cosecha de papa? Bueno, también les cuento que unos compañeros Yerman y Bayron estuvieran en el corregimiento de Hualmatán Cubriendo la personería Vamos a ver de qué se trata y no se despeguen de TV Nos encontramos aquí con la rectora de la institución educativa municipal Hualmatán Hola Muy buenos días a ustedes jóvenes Bienvenidos a nuestra institución educativa del sector rural del municipio de Pasto ¿Usted qué le pediría al personero para que se haga un buen manejo aquí en la institución? Bueno, las funciones del personero están ya pues obviamente reglamentadas en la normatividad En la ley 115 Pero básicamente uno desde la situación de directivo Lo que les pide a los estudiantes pues es el buen ejercicio de los deberes y los derechos Que se vele por el cumplimiento Que nos hagan propuestas desde su quehacer como estudiantes Para que obviamente nosotros miremos sus necesidades, sus inquietudes Y así poder lograr una calidad educativa Hola, ¿qué tal queridos televidentes? Mi nombre es Vaino Fernández Y nos encontramos desde aquí, desde la institución educativa municipal Hualmatán Y en estos momentos nos encontramos con Jesús Uno de los candidatos a la personería Hola, ¿qué tal Jesús? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes Bueno Jesús, cuéntanos sobre tus propuestas Bueno, las propuestas que yo tenía planteadas eran Llevar a los chicos a los mejores salones a cine A mirar una película, proyectársela Esa sería una La segunda, la celebración de fechas especiales En esta vamos a incurrir a retomar los juegos Que antes jugaban nuestros ancestros, por decirlo así Bueno, pues mi objetivo general O sea, en lo que me baso yo para sacar las propuestas Es más que todo la convivencia A mí no me gustaban los problemas Así que me gustaría realizar actividades los días miércoles En las cuales se pueda realizar actividades de convivencia con los demás grados Integrar a los profesores a los juegos intercursos Para que haya una integración mayor entre profesores y alumnos Y hacer concursos las fechas especiales Mi primera propuesta es realizar caminatas de integración con los estudiantes Que tengan un buen rendimiento académico Que ocupen primero, segundo y tercer puesto ¿Tú en qué te vas a diferenciar a los políticos? Bueno, esa es una pregunta bastante importante La diferencia entre mi persona y los políticos Es que los políticos siempre dicen cosas Prometen cosas que luego no van a cumplir Y lo mío es objetivo Lo mío, el cronograma ya está Y bueno, sí Estas son propuestas que se facilitan el cumplimiento Como todos los políticos dicen Yo cumplo Pero no, yo de los políticos me diferencio Ya que no soy una persona a la que le guste quedar mal con todas las demás personas Soy una persona a la que la comunidad en crecimiento O el mejoramiento de la comunidad, del entorno escolar Es lo principal para mí Mi diferencia entre los políticos es que voy a llevar a cabo la integración Como decir, el desempeño académico de todos los estudiantes de la institución Queremos el bien para todos Si llegas a ser personero, ¿cuál sería tu reto? Bueno, mi reto sería cambiar estas jornadas democráticas Como ustedes pueden observar Es como si estuviésemos en un funeral Y bueno, en otros colegios me habían mencionado que las cosas no son así Es una jornada como, bueno, se integran diferentes actividades Entonces yo te diría eso Es uno de los retos que tengo Cambiar ese entorno Porque ya como vimos es como algo burocrático Nos exigimos mucho a las leyes Nos amarramos a eso y no exploramos otros campos El reto que asumiría como personero Es llevar a que este colegio tenga una convivencia sana Que los problemas se resuelvan de la mejor manera posible Mi reto sería, pues, dar ejemplo a los estudiantes Y junto con ellos salir adelante Decir no al servicio militar también es una opción La construcción de paz, una apuesta de la juventud Hoy nuestra consigna es la lucha por la desmilitarización de la vida juvenil Eliminar el servicio militar obligatorio Que el presupuesto destinado a la guerra Que ascienden 28 billones de pesos Se ha redistribuido y direccionado al cumplimiento de nuestros derechos juveniles En educación Trabajo Salud Cultura y deporte Y la construcción de paz con justicia social Ni un joven más para la guerra La objeción de conciencia para la construcción de paz con justicia social y en dignidad Estamos con los niños y niñas del incenar Enseñándoles el manejo de cámara y producción audiovisual Miremos que han aprendido Hay algunos niños que vienen a repetir y no les alcanza ¿Qué hacen ustedes? A nosotros nos da pena, ¿no? Nos da pena, pues, decirles que no hay A veces solamente lo que queda son colada o jugos Entonces les ofrecemos eso nomás Cuando hay ¿Usted sabía que nos recortaron 400 millones de pesos el gobierno en el restaurante escolar? Es que, por ejemplo, ahorita el gobierno no le interesa nada De esas noticias no he estado enterado porque yo soy un caminante No, no lo sabía No, la verdad no tenía ni idea Sobre eso Pues no estoy de acuerdo porque se supone que este año implementan la jornada única en todas las instituciones educativas Entonces, o sea, por lo tanto deberían incrementar los presupuestos para que los niños tengan un mejor alimento Y para que puedan cumplir con todo el horario académico Entonces es una contradicción garrafal en el sistema de educación Yo pienso al respeto que debe ser muy completa el alimento para los niños que están empezando a conocer la vida, a estudiar Para que así tengamos una justicia social y los niños puedan estudiar y aprender y ser los grandes hombres del mañana Eso es paz Bueno, pienso que es una falta de compromiso primero porque el gobierno invierte mucho en lo que es la defensa nacional, ¿verdad? O sea, tenemos demasiado presupuesto para guerra pero no lo tenemos para educación Si no que él está ahora que quiere ganarse ese programa de la paz Porque pues para que le den a él su merecido, su placa o que es eso que dan Y entonces él está ahora solamente, él ya se olvidó de todo Él no se acuerda de la salud, no se acuerda de los niños ¿Qué pasa? Que la educación es elemental Necesitamos tener niños educados para que puedan responder por el país que viene atrás Que es para ustedes Entonces, no responder de esa forma alimentaria a la educación nacional es una falta de respeto ¿Qué pasa? Nuestros niños no van a rendir académicamente No me parece justo porque, bueno, todos necesitamos de los recursos que nos brinden para poder salir adelante También estuvimos en Alema acompañando al grupo de teatro Arlequín Vamos a ver qué nos tienen, los dejamos con la nota Hola queridos televidentes de Tevemos Hoy estamos en una nueva emisión y contamos con la presencia del grupo Arlequín El cual vamos a hacer una pequeña entrevista y bueno, empecemos ¿Cuál es la obra que les ha marcado por grupo? Bueno, la obra que más nos ha marcado es Mambruno va a la guerra, la parte 1 y 2 Y estamos trabajando la 3 Porque ha sido la que ha tenido mucho público, público adolescente, el que ha sabido entender ¿Ustedes creen que en el teatro se puede vivir? Yo creo que sí se puede vivir de teatro porque es una arte muy bonita En la cual expresamos nuestros sentimientos Y es de alegría y armonía, de mucho tiempo sí Pero uno puede vivir porque es alegre, se puede demostrar sus sentimientos hacia los demás ¿Qué lugares han podido recorrer con este grupo? Hemos viajado, pues desde que yo estuve, estuve un año en teatro Esto fue el primer viaje a Funes que fuimos La gente, pues fue un buen público El segundo viaje fue aquí en Pasto, pero en el Teatro Imperial Que fue la presentación más grande que yo he hecho La presentación, fui también a la presentación de la Universidad Mariana Que también fue muy bonito reconocer allá Y también fuimos para La Cruz Que pues fue un viaje largo, pero sí llegamos a presentarnos Marlon, pero además se te olvidaba que también hemos viajado a Ipiales Hemos conocido la Cámara de Comercio Hemos ido hasta Chachagüí Estos son los lugares que hemos conocido Gracias al grupo de teatro y a las obras que hemos montado con él Mira, ¿me podrías regalar tu nombre? Mercedes Argot Mira Mercedes, te tengo una pregunta ¿Qué significa el escenario para ti? Bueno, para mí, ¿qué es el escenario? El escenario es como un sitio sagrado Cuando yo subo a un escenario, dejo atrás todos los problemas Dejo atrás todo lo malo Y lo único que tú piensas cuando te subes a ese escenario Es dar lo mejor de ti para tu público Porque sabes que un artista vive para su público Y lo único que quiere es hacer feliz a ese público En pocas palabras te puedo decir que el escenario Y más bien el teatro para mí, mejor dicho, es mi vida No, ni con el gran cantidad de plata Yo podría comparar la sensación Que se siente subirse a un escenario Y que cuando bajes, toda la gente te aplauda Y te diga muchas gracias Lo hiciste bien Yo creo que para un artista Lo mejor es que te digan gracias Lo hiciste bien Y que te den unas sinceras felicitaciones ¿Por qué el nombre Arlequil? Bueno, el nombre, el grupo de Tatro está formado hace 17 años Y el nombre Arlequín surgió porque el mundo estaba en guerra Y los Arlequines son los que hacían reír a los faraones Entonces quisimos ponerle este nombre Porque queremos ser el motivo de risas de nuestro público El que les cambie una cara triste por una sonrisa Muchas gracias amigos de Atevemos Muchas gracias a ustedes por compartir su valioso tiempo Espero nos encuentren en Facebook y en Twitter Muchas gracias, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Bueno, el Centro Interuniversitario de Investigación e Intervención Social Es un espacio donde estudiantes o personas Que tengan su saber, ya sea profesional o no profesional Su saber empírico Nos reunimos para contribuir a la sociedad Contribuir con nuevos conocimientos, con nuevos saberes Hacer esa contribución a una mejor sociedad A dar lo mejor que tenemos de nosotros Para ir transformando poco a poco con pequeñas acciones Lo más acercar a la población A su encuentro consigo mismo, con la naturaleza A mejorar todas las percepciones que tenemos El CIS como posibilidad de investigación y de trabajo con la comunidad Nos ofrece también un espacio que está muy ligado a ese transformar social Desde lo que nosotros sentimos y desde lo que pensamos Desde ese principio sabemos que va a haber un actuar Y también un accionar diferente en los diferentes campos de lo profesional Entonces de ahí también lo interuniversitario No solamente estamos ligados a un área Sino que construimos desde ese soñar juntos Que es independiente de la carrera E independiente también de muchas visiones e ideologías Queremos que muchos niños se vinculen a este espacio Este es un espacio lúdico y dinámico Que queremos destinarlo a poblaciones de niños vulnerables Niños que no tienen un espacio de interacción con sus padres Aquellos hijos de madres trabajadoras sexuales Hijos de madres comunitarias Queremos que muchos niños se suman a este proceso Para que también sea algo bastante amplio Y lo podamos llevar a diferentes sectores de la ciudad Es una forma de sentir, de demostrar Ya después de dar toda la parte educativa en la universidad Ya darlo como profesional Trabajar con la comunidad desde la parte ya humana Desde la parte que te enseñan en la cátedra De que no solo es dinero y que solo es conseguir recursos Sino que es más ser humano, ser más buscar en la parte de la ayuda De cómo por medio de un poco de dar un poco de ti a la comunidad De dar un poco de todo ese conocimiento que adquiriste en la universidad Ya brindárselo a esa persona que la necesita Entonces por eso estamos desarrollando esta escuela móvil En la cual todos serán beneficiarios Todos los niños del sector, los hijos de madres comunitarias Que en las mañanas van a ir a recoger los alimentos Y que no tienen con quien dejarlos Van a ser beneficiarios de estos También los hijos de las trabajadoras sexuales Bueno, muchas gracias a este espacio Por permitirnos visibilizar todo esto que estamos haciendo Y es precisamente para mí un gusto contar un poco De lo que hace y de lo que ha venido desarrollando El Centro Interuniversitario de Investigación e Intervención Social A nivel de Pasto Entonces esperamos a todos y cada uno de los chicos y chicas Y de las personas que nos estén viendo Que se acerquen a la escuela Que puedan también dentro de esta semana Contribuir para la dotación de la misma Con cualquier... Todos tenemos del colegio lapiceros, colores Que ya no utilizamos, que ya los vemos inservibles Que todos estos materiales para nosotros Como el centro nos sirve para esta escuela Entonces los invitamos Serán los días sábados en horarios de la mañana Será en el sector de la 19 Y tendrá un aporte, como lo dijimos, de todos Y cada uno de los estudiantes Que ahora prontamente serán profesionales Así que los esperamos Muchas gracias Bueno televidentes, esto fue todo por hoy Esperamos que les haya gustado Pueden buscarnos en nuestro Facebook Como Generación Alternativa Y en Youtube como Generación Alternativa Y en mayúsculas Foucault Hasta la próxima